El sistema integrado de transporte de Bogotá es un componente central del desarrollo urbano, pero a futuro quiere ser motor del mismo desarrollo. Deseamos generar espacios públicos de calidad, con prácticas constructivas y operativas ambientales sostenibles, en los que se mezcla el uso de los suelos para responder a las necesidades de los bogotanos en negocios, comercio, servicios y, por supuesto, en infraestructura para el transporte multimodal. Por esta razón, hoy presentamos el proyecto de renovación urbana El Pedregal. Este proyecto será a largo plazo muy positivo para el desarrollo de la ciudad, pero también para el futuro y el progreso de la comunidad, ya que con la construcción e inversión en este proyecto, se dinamizará la economía de la capital y de la localidad de Usaquén, que continuará a la vanguardia como uno de los sectores financieros y económicos de mayor impacto e importancia de la capital. El proyecto estará ubicado en la Carrera Séptima con Calle 100, equidistante de los puntos más importantes de la ciudad, en un entorno marcado por los cerros orientales. Contará con dos torres compuestas por 85.500 metros cuadrados útiles de oficinas. La primera torre se encontrará ubicada en la Calle 100 con Carrera Octava B, con un total de 20 niveles. La segunda torre estará ubicada en la Carrera Séptima con el cruce de la Calle 102 y contará con 30 niveles. El proyecto comprende una transformación urbana evidente y certera, que incluye un hermoso diseño paisajístico, con los mayores estándares mundiales de construcción. Habrá sesión de espacio público de gran tamaño para que los ciudadanos y transeúntes puedan utilizar y disfrutar, dentro de los cuales se encuentran una plazoleta pública y varias zonas verdes. Asimismo, esta localidad va a tener un avance importante en movilidad, pues el Pedregal alojará en su subterráneo un patio interconector del SITP y se construirán dos estaciones del sistema que dinamizarán el flujo de personas y serán parte fundamental en el desarrollo del transporte público capitalino a futuro. Además de lo anterior, como aspecto positivo, todos los bienes inmuebles aledaños sufrirán una excelente valorización. ¡Gracias!